¡Suscríbete al canal! 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 En mi caso me quedo con los mutantes Aunque me encante Black Bolt Me sigo quedando con los mutantes Y por supuesto con su grupo de héroes Los X-Men Así que déjenme también eso en los comentarios Y si quieren leer las mejores historias Tanto de mutantes como de inhumanos Les dejo aquí en la descripción Y en el primer comentario nuestra página donde pueden leer los mejores cómics No solamente de ellos sino de todo Marvel, DC, Image, cómics independientes Y mucho más Ahí, pásense, es totalmente gratis Online sin descargar nada Y ahora sí, sin decir nada más Se despide Carito X Banana ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!